Iré yo misma a la cabaña de los siete enanos con un disfraz tan perfecto que nadie podrá reconocerme. Y ahora, una fórmula para transformar mi belleza en fealtad, para ocultar mi porte real y convertirme en una portiosera. Y ahora, polvos de momia para hacerme vieja, para mis ropas, el negro de la noche. Y necesito la voz y la risa de una vieja bruja. Para encanecer mi pelo, un grito de terror, una ráfaga de viento para avivar mi odio, un rayo potente para mezclarlo todo. Ahora, Infernal Poción, cumple tu misión. ¡Ay! ¡Ay, mis manos! ¡Mi voz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un perfecto disfraz, ¿no crees? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ahora, una muerte especial encontraré para tan encantadora y divina criatura. ¿Cuál será? ¡Ah! La manzana envenenada, la muerte dormida. Se le da un mordisco a la manzana y la víctima cerrará los ojos para siempre en la muerte dormida. Iré yo misma a la cabaña de los siete enanos con un disfraz tan perfecto que nadie podrá reconocerme. Y ahora, una fórmula para transformar mi belleza en fealdad y así poder ocultar mi porte real y convertirme en pordiosera. Polvo de momia para hacerme vieja. Para mi atuendo, la obscuridad. Y ahora, la voz y la risa de una vieja bruja. Para encanecer mi pelo, un grito de terror. Una ráfaga de viento para dar mi odio. ¡Un rayo potente! Voy a mezclarlo todo. Ahora, que mi panacea el mal sea. ¡Es Marlos! ¡Es Marlos! ¡Mi voz! ¡Mi voz! ¡Mi voz! ¡Perfecto, Disfraz! ¿No crees? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una muerte especial encontraré para tan encantadora criatura. ¿Cuál será? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La manzana envenenada! ¡La muerte dormida! ¡Ja, ja, 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 ja! Se le da un mordisco a la manzana y la víctima cerrará los ojos para siempre. ¡La muerte dormida! I'll go myself to the Dwarf's cottage in a disguise so complete no one will ever suspect. Now, a formula to transform my beauty into a Glynis. Change my queenly raiment to a peddler's cloak. Mummy dust. To make me old. To shroud my clothes the black of night. To age my voice an old hag's cackle. To whiten my hair a scream of fright. A blast of wind. To fan my hair a thunderbolt to mix it well. Now, begin thy magic spell. Now, begin thy magic spell. Look. Look. My hands. My voice. A perfect disguise. And now, a special thought of death for one so fair. What shall it be? What shall it be? What shall it be? A poisoned apple. Sleeping death. One taste of the poisoned apple and the victim's eyes will close forever in the sleeping dead. laughed... ... ... ... ... ...